En principio, las dos estimaciones parecían igual de confiables. Es por eso que antes de conocer que las ventas trimestrales fueron mayores a 350 millones de dólares, le dimos a la estimación 1 y a la estimación 2 la misma probabilidad, la probabilidad de 0,5 a cada una. Pero conociendo que el evento B ocurrió, esas probabilidades cambiaron. Ahora la estimación 2 es mucho más confiable que la estimación 1.